Ocurrió en febrero en Texas, en Estados Unidos, un policía disparó y mató a un ciudadano mexicano que iba desarmado. Un tribunal ha esculpado ahora a la gente contra el que no ha presentado cargos. Se basa en que las imágenes no muestran la secuencia completa. Se ve como la víctima caminaba con los brazos en alto hacia el coche patrulla y segundos después, tras darle el alto, se escuchan los disparos. La policía asegura que antes de esos tiros, el hombre se abalanzó sobre el policía. Un suceso que, como en otras ocasiones, generó protestas por la violencia policial. Por ello, para tratar de mejorar la confianza de los ciudadanos, el presidente Barack Obama ha prohibido a las policías locales el uso de cierto material militar. No es Irak ni Afganistán. Es Ferguson, en Missouri. Durante las protestas del verano pasado, la policía local exhibió armamento de guerra y vehículos blindados. Ocurre en todo el país. Desde hace décadas, los cuerpos de policía pueden usar fondos federales para comprar material sobrante del ejército. Se pensó para librar la guerra contra la droga en la calle en los 90, pero en los casos más extremos ha derivado en situaciones como esta. Un pueblo de 8.000 habitantes en Georgia que cuenta con su propio equipo antiterrorista. Hemos visto cómo la equipación militar puede hacer que la gente sienta a la policía como una fuerza de ocupación y no como una fuerza de la comunidad a la que tiene que proteger y servir, dijo ayer Obama, al anunciar que el gobierno impedirá que parte de ese material de guerra siga llegando a las comisarías. Eso afecta a algunos tipos de vehículos blindados, lanzagranadas, armas de gran calibre o uniformes de camuflaje. Hace pocas semanas los disturbios en Baltimore pusieron de nuevo en evidencia la difícil relación entre cuerpos policiales y las comunidades más deprimidas del país. Muchos departamentos de policía ya emplean cámaras corporales en el uniforme de los agentes como medida para limitar el uso excesivo de la fuerza, aunque el número de víctimas mortales por disparos de la policía ha aumentado levemente en los últimos años. Fueron 461 en el año 2013.